¿Por qué el roble debe incluir el béisbol en el currículo? El béisbol infantil, al igual que la educación diferenciada, es un tema poco comprendido a nivel institucional educativo. Número 1. En un estudio por ESPN, el béisbol se encuentra entre los 10 deportes más difíciles. Es un deporte que está diseñado para que ambos rivales fracasen. La defensa tiene control 100% del tiempo de la pelota, y a pesar de que se juega en equipo, la ofensiva tiene un carácter individual singular. Es un solo jugador contra los 9 oponentes. La probabilidad de éxito a la ofensiva es menos del 20%. Número 2. Considerando que tenemos una generación de chicos de cristal intolerantes al fracaso y suscritos al discurso de la gratificación inmediata, el béisbol no solo es una opción divertida, sino necesaria para el desarrollo integral de los alumnos y sus familias. Número 3. En el roble, el 7% de los alumnos tienen alto potencial de desarrollo en este deporte. Esto quiere decir que hay dos poblaciones de alumnos que se beneficiarían del béisbol. Por un lado, los que no juegan y no les interesa el deporte más popular, el fútbol sóccer, y por otro, los que son buenos en sóccer pueden desarrollar aún más sus habilidades atléticas al exponerse a un deporte como el béisbol. Número 4. La liga estudiantil. Número 5. El roble puede ser el colegio innovador que oficializa el béisbol. Número 5. De los 33 colegios de la liga estudiantil, el roble sería el que lidere la implementación del béisbol entre los ya existentes, como el Infantes, el Village y el Colegio Americano. Número 6. El roble no solo puede ser el mejor, sino también el primero en implementarlo formalmente entre los colegios de Guatemala. Ningún otro deporte involucra tanto al papá varón, pues el fracaso es tan común que es usual que sea el papá el que tiene los recursos para enseñar a enfrentar el desafío con probabilidad bajísima de éxito. Aunque el movimiento LGTB ha querido influir en el béisbol de grandes ligas, su esfuerzo ha tenido poca incidencia, pues este deporte es muy difícil lograrlo sin la presencia simbólica de un varón que sepa orientar frente a tanta frustración y pueda invitarlo por la afirmación implícita de tú puedes, tú perteneces. Número 6. Matemáticas y optimismo. El manejo de estadísticas en este deporte es parte de la diversión. Esta es una gran oportunidad para poner en práctica conocimientos como la división y usarlo para autoevaluarse o para proyectar escenarios razonables dentro del contexto lúdico. Número 7. Coordinación ojo-mano. En toda la primaria los chicos practican planas de caligrafía. El béisbol es el deporte con mayor puntaje en coordinación ojo-mano. El esfuerzo de conectar un batazo requiere la misma habilidad que hacer un buen trazo con el lápiz. Balance, control y contacto. Número 8. Este es el único deporte donde el objeto en movimiento es razonablemente peligroso. Un pelotazo en la cara es altamente riesgoso. Y esto es lo que en parte lo hace atractivo. Todo varón tiene la pregunta, ¿seré suficiente? Y el poder o no atrapar un objeto firme en movimiento es un desafío con dignidad. Muchos niños de Roble han desarrollado una sana confianza en sus habilidades en estos dos años que han entrenado en la academia que tuvo Lobos. Número 9. Club de lectura y taller con papás. Del libro The Contract. De Derek Jeter. Esta es una serie de 10 libros que un papá puede leer junto a su hijo. El libro es la aplicación práctica de los principios que los papás de Derek Jeter aplicaron en la crianza de sus dos hijos. Se puede implementar un club de lectura para que las familias lean con sus hijos y después los papás usemos las guías de discusión. Número 10. El béisbol no es un deporte meramente de la cultura anglosajona o de Estados Unidos. Es un deporte que se juega con excelencia en Japón, República Dominicana y Venezuela. Solo por mencionar algunos. Ofrecer béisbol dentro del currículo es un atributo para familias de alumnos nuevos y es además una actividad que cumple con la visión estratégica de APDE de ofrecer una formación de talla mundial con criterio e identidad cristiana. Número 11. El fomentar el béisbol instila en los niños la confianza de que podrán afrontar nuevas situaciones, lo que equivale a vacunarse contra la ansiedad. El béisbol configura el cerebro de los niños para que opere principalmente en el modo descubrimiento, con un sistema de apego bien desarrollado y la capacidad de gestionar los riesgos de la vida cotidiana. Jugar béisbol fomenta la capacidad del niño de gestionar, procesar y superar las frustraciones, los accidentes leves, las burlas, la marginación, las injusticias percibidas y los conflictos normales sin caer presa de la agitación interior durante horas o días. Número 12. Ignorar el béisbol en APDE del roble sería una acción bien intencionada, pero que educa a los alumnos en una burbuja de satisfacción, protegidos de la frustración, sobrevalorando el triunfo deportivo. Los investigadores sobre el juego, Brussoni y Kenair y también Peter Gray, nos ayudan a entender que los antifrágiles niños necesitan juegos que impliquen cierto riesgo para desarrollar su competencia y superar sus ansiedades infantiles. Al igual que los árboles o los robles expuestos al viento, los niños expuestos habitualmente a pequeños riesgos crecen y se convierten en adultos capaces de afrontar riesgos mucho mayores sin sufrir ataques de pánico. Por el contrario, los niños que se quedan en un invernadero protegido con deportes de poca frustración, quedan incapacitados por la ansiedad antes de alcanzar la madurez. Por estas razones, proponemos que APDE del roble no solo incorpore dicho deporte al currículo de educación física, sino que haga la inversión pertinente en un entrenador y desarrollar la selección de béisbol. La siguiente frase de San José María en el libro Amigos de Dios podría muy bien pronunciarse durante una clínica de introducción al bateo, aunque el tema en contexto que tenía San José María aquí era la castidad. Es combate, pero no renuncia. Respondemos con una afirmación gozosa, con una entrega libre y alegre. Tu comportamiento, podríamos decir tu turno al bateo, no ha de limitarse a esquivar la caída, la ocasión o a puncharte. No ha de reducirse de ninguna manera a una negación fría y matemática. Entrégame, hijo mío, tu corazón y extiende tu mirada por mis campos de paz.